¿Qué pasa cuando un usuario de internet se cree el mejor y se la pasa recalcando lo seguido? ¿Qué pasa cuando un usuario de internet se la pasa repitiendo una y otra y otra vez, que él tiene la última palabra y si no estás de acuerdo con él, te tacha de pendejo y lame huevos? En este caso, el usuario que se define perfectamente, es Sabadier, o conocido antes, como TDMOX2000. No me malinterpreten, no estoy en contra de dicho usuario, hasta diría que sería un ejemplo a seguir. Exacto, de cómo no actuar y creerse la gran cosa, y las pruebas expuestas sobre esta mesa de debate, se puede ver en su canal. Creyéndose el primero en joder al muertazo de Befalgaming, para que años después, en su incorporación al Sunsetverse, se la pasara repitiendo, 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 o, ya dije repitiendo. ¿Pero? Chingó mil veces, que es un pendejo y según él, destrozarlo en su video cuando, entre comillas, Befaltro lo regresó, queriendo hacer burla de la foto que ese tarado mostró, haciendo montajes de la misma. Que solo un ardido como él haría. Segundo punto. La prima falsa. Haciéndose pasar por otra cuenta, según él, la prima de Sabadier la tal Antía es la ser, oh pero que tipo tan más patético, si, todo este tiempo Sabadier, era Antía, por eso cuando se le retó a que trajera a esa tipa en un handbook, Sabadier, como buen cobarde que es, puso los pretextos de que no estaba disponible. No tengas miedo amiguito, no te juzgaremos que te haces pasar por mujer. Tercer punto. Su ego es más alto que su nivel de estupidez. Tener que fingir la voz para demostrar superioridad es algo que tuvo que aprender, pues al estar en un mundo nuevo para él, estar usando su voz real, para temas de internet y debates en vivo, es algo que debes hacer para causar una buena impresión para el futuro. Pero, al parecer se le salió de control, y lo demuestra al forzar su voz, para hacerse el jodedor y que nadie más que solo él, piensa que está por encima de todos, incluso de Sunset. ¿Qué? En el video de Antía, se cierra la pestaña, doy dislike y me voy, güey. Creo que lo vi comentar en ese video. Hola a todos, ¿qué tal? Un handbook después de tanto tiempo, después de la penalización que te dio Stram Yard, güey, Sunset. ¿Terminaste de sobar a tu familia? Ahí está. Cuarto punto. Hacese notar en todos lados. Dar una explicación de tu ausencia es normal, pero, era necesario insultar a quien aún, se preocupara por ti. Y para rematar, darse un autolike. Así o más claro luego en persona. Buscar la atención de todos es el pan de cada día para este usuario, sacar temas fuera de contexto lo hace querer ser llamado un fuera de lugar, pero al final de cuentas, busca tu atención, que hables y lo menciones, ese es el motivo para que Sabadier, sea un mal usuario que se deja llevar por la cabeza y no la mente y razón.